¡Suscríbete al canal! 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 Porque somos los putos mejores hablando de rumores y de filtraciones, obviamente. Nadie nos supera, chavales. Y quien diga lo contrario me puede comer los huevos, así de claro. ¿Vale? Así, chavales. Y bueno, pues eso. Vamos a empezar a jugar el Pokémon Unite porque somos unos putos cracks. Y obviamente todo esto que estamos diciendo durante estos años se va a cumplir. De alguna forma u otra. Todo se va a cumplir. Nintendo App ha existido. El proyecto Nintendo App existe. Evidentemente ha ido evolucionando su concepto hasta lo que veremos próximamente. Seguramente. Habrá que ver si es una sucesora o si es una revisión. Tiene pinta a que el tema del 4K va a estar junto a la OLED. ¿Vale? Lo que pasa que Nintendo ha reculado un poco por el tema de la pandemia, por el tema de los componentes. Y el problema de los chips, el silicio y semiconductores. ¿Vale? ¿Qué pasa, Pixelino? ¿Cómo estamos, Kruk? ¡Hale! Pues chavales, el resumen del día de hoy es que, como os dije ayer y os adelanté, esta semana iban a salir unas patentes de Nintendo, lo cual ha sido así finalmente porque somos unos putos cracks. Y todo el mundo va para arriba, pues ok, vamos a ver, todo el mundo para arriba. No, se ha cambiado el blaster, se ha cambiado. Bueno, ya me voy para abajo, está bien. Claro, el tema está en, chavales, en que si no hubiese habido la maldita pandemia, pues todos los planes que hemos estado diciendo nosotros desde hace dos años, pues se hubiesen cumplido a rajatabla. Lo que pasa es que la maldita pandemia ha trastocado los planes de todo el mundo. Obviamente. Así que, bueno, habrán cambiado los planes. Tampoco mucho, ¿no? Tampoco creáis que van a cambiar mucho los planes. Se han retrasado juegos. Han cambiado unos planes de hardware. Pero, es algo lógico. O sea, este dispositivo ya estaba planeado desde las elecciones de hoy. Os recuerdo que un trabajador de Foxconn re... Vamos, eh... Filtró en 2016 a finales que en Nintendo Switch iban a ser tres dispositivos. Uno el dock, otro la consola y otro un dispositivo que potenciaría la consola. Pero ya veremos cómo funciona esto finalmente. Mira, sin querer le he dado al... Al teletransporte este. Vea, por el medio correo. No puedo porque me lo está quitando la maldita macha. Vamos. Uy, casi se lo quito. Casi se lo quito. ¿Qué pasa, tierra? ¿No es que iba a ser la OLED? Sí. La OLED iba a incluir el tema del 4K. El tema está en que no lo han incluido por la pandemia. Porque ha afectado los planes a todo el mundo. Y, obviamente, los semiconductores tienen algo que ver con eso. Ahí está. Y como os adelanté ayer, que os lo dije, las semanas iban a filtrar... Bueno, filtrar. Y van a salir unas patentes. Ya veremos si se filtran cosas del tema de... De los kits de desarrollo. Que yo creo que algo se va a filtrar por ahí, ¿eh? Yo creo que los kits de desarrollo... Algo se puede filtrar. También. Aparte de las patentes estas que ha habido de Nintendo. Vamos. No, no hace nada. No muy por delante de ellos, ¿eh? Vamos muy bien. El charmante todavía ha evolucionado. Ayúdale, si quieres. No, no. El del otro equipo, digo. Vale, el del otro equipo. Ok, si nosotros no tenemos ningún charmante. Así que... Me ha matado. Ten cuidado. ¿Dónde están? En la base. Vale. Estás acercada demasiado ahí. Sí. ¡Mierda! Me ha dado el lagazo. Me he equivocado. Me he equivocado. Cuidado. ¡Uh, chaval! Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. ¡Uf! Casi me ha matado. Bien, abajo. Ayuda. Este va a morir. Obviamente. Está bien, está bien. Voy a la cosa. Tranqui. Info. ¿Quién cae el martes? Master Chief. Pues ya no lo sé, chavales. Eso ya... Yo creo que va a ser Crash. La verdad. Yo creo que va a ser Crash, pero... Estamos mucha gente esperando Crash y otras Master Chief. No va a ser ninguno de los dos, seguramente. Porque Nintendo es muy de... Anunciar algo inesperado. Eh, abajo. Rápidamente. Vale, chavales. Necesito ayuda con el Trennop. Están yendo por ahí también ellos, eh. Voy, voy, voy. Están sin vida. Lo estoy trayendo para acá. Cuidado que no vengan. Lo cubro, lo cubro. Mierda. He muerto. No lo ataques, no lo ataques. No, no, no. Estoy atacando. Ten cuidado. Quitas el... No puedo, no puedo. No me estás dejando de atacar. La invert. Sara no va a ser, chavales. No va a ser Sara. Va a ser Mickey Mouse. ¿Qué hacen ellos? Va a ser Mickey Mouse, chavales. Quita la cuando puedas. Va a ser Mickey Mouse. Muy mal, Nath. Se lo han hecho ellos, efectivamente. Ya lo sé, pero es que está conectando. Es que se me ha apretado. Nada. Ya hemos perdido, Nath. No estoy acuerdo ya ahora mismo. El Rey Boo, dice yo, man. Va a ser... Me llamo Otto. Me llamo personajes más. Nath, ya tendrías que hacer la jungla. Sí, voy. Es que acabo de... Me acabo de dar el control. No estaba jugando yo. Dejate a la jungla noventa. No, me lo está haciendo yo ahora. Sí, abajo. Los candidatos son Crash, Rayman, Master Chief, Sora, Eggman y Waluigi. Eggman se puede descartar. Sora también. Rayman también. Ahí nos quedan Master Chief, Crash y Waluigi. Y bajo rápido para ahí. Nada, vamos bien. Intenta meterlas y yo bajo un minuto. Si me dejan... No, tío. Puto Charizard, tío. Qué asco. Hay gente de verdad. Baja y intenta meterle el sitio abajo. Waluigi también porque es un ayudante. Nah, Waluigi puede entrar. Waluigi puede entrar. Me cago en el maldito... Tenemos al Dreadnought, ¿no? O matamos, macho. Va a ser un personaje de la Mega Kroosina. ¿Puestamos algo? O un Pokémon. Yo creo que va a ser un personaje de una saga que no está representada en Smash todavía. Sinceramente. O sea, si quitamos a Waluigi... Yo creo que va a ser un personaje de una saga que no está representada todavía en Smash. El tema de Waluigi... Yo creo que va a entrar... Sinceramente. No sé por qué. Pero obviamente no de DLC. Que va a ser un extra. Yo creo que Waluigi lo van a poner como extra de regalo. Una especie de regalo, entre comillas. Maldito Charizard. No sé por qué. Creo que lo van a meter como un regalo. Si es que no le han hinchado las narices a Sakurai. Que tiene pinta de que le han tocado los huevos a Sakurai. Y ahora va a meter a Waluigi de ayudante... O sea, de ayudante, sí. De extra por los cojones va a meterlo. ¿Sabes? Si le han tocado los cojones a Sakurai, va a meter a Waluigi por los cojones. Y ya sabéis a qué me refiero. La comunidad está tóxica. Que le insultaba. Por no meterlo. ¿Qué puede pasar, eh? Y de hecho yo creo que es lo más viable. Que no lo meta por orgullo. Los japoneses son muy orgullosos, chavales. En cuanto les toca a los cojones hacen todo lo contrario. A lo que tenían pensado hacer. Mierda. ¡No! El ratón va a entrar arriba con él. ¿Hm? El ratón va a entrar arriba con él. ¿Qué? Tendrías que estar abajo. Con nosotros. Eh... He estado arriba intentando que no entrara el ratón con 20. ¿Cuál le voy a entrar en el siguiente en el juego base? ¡Recta final! A ver, debería de entrar en este. La verdad. Tío maldito. Ya, ya hemos perdido. Está muy gualao, pero yo creo que vamos a perder. La pregunta es, ¿el próximo es más debería tener todos los personajes de este? No, no lo va a tener. El próximo es más no va a tener a todos los personajes, chavales. O ni de coña. Vamos. No, no se hace nada. No, no se hace nada. Bueno. No, esto se me está avisando. Salud, salud, salud. Si me... No, se la tiene que ir. Bueno. Pues eso, ¿a qué hemos perdido? Entonces este es más... Si será el mejor, al menos... En cuanto a personajes, sí. En cuanto a modos de juego, lo dudo. Modo de historia es una basura, pero venga. Para sacar eso que no hubiesen sacado nada. Chavales. Una completa basura. Modo de historia. Voy a ver si puedo meter. Lo cual dudo. No, que no me da el... Bueno. No da tiempo. No da tiempo. Me quedan 15 segundos. No puedo meter. Con 50 bolas, me van a matar. No, no me da tiempo. Creo que ganamos... O yo que sé, estamos igual. No se, está igualito. Venga, 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 venga. Estamos igual a la mierda esta. ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? No. Por nada. Por poquito, sí. Por poquito, sí. Pero que da igual, o sea, que si del modo base que es la historia es una puta mierda, el juego ya es una puta mierda en conjunto, ¿sabes? Porque es lo que tiene de peso. Que sí, que el online es... Bueno, si es que el online no es ni siquiera bueno porque es que funciona a pedales. O sea, que es más, sí, está muy bien el concepto de que tiene a todos los personajes, todo lo que queráis. Vale, ok. Eso está bien, pero es una puta mierda de juego, chavales. O sea, es lo que hay. O sea, no hay nada de malo en reconocer que es una mierda de juego. Es más, en todos los apartados le faltan cosas. O sea, le faltan... El modo historia es una mierda, le faltan modos. El online va como el orto. Lo único bueno que tiene es el plantel de personajes y punto. Es lo que le salva. Chavales, pasa treco. Lo único que salva el Smash Ultimate es el plantel de personajes. Si tiene un plantel de personajes como el Brawl, es una puta mierda de juego, chavales. Que no, Juman, que no. Que no, Juman. Te convertiste en Danikia. Lo siento mucho, chavales. Estoy muy cabreado con Smash. Estoy muy cabreado con Smash. Lo siento mucho, pero es que es lo que hay. O sea, estoy muy cabreado con Smash Ultimate. Lo único bueno que tiene es el plantel de personajes. El resto es Me. Me. Me revientan, ¿eh? Me ha reventado mucho. Pasa, Dami, ¿cómo estamos? Voy llegando y te encuentro molesto. ¿Qué entiendes? Nada, nada. Nada, chavales. Es que estamos hablando de Smash. Es que me cabrea mucho el tema de Smash. Porque es que... Un juego que tiene mucho potencial, pero solo se queda en los personajes. Y ya está. 달inal, voy a hacer mucho. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bye. Lo siento mucho chavales Es que a mi me ha cabreado mucho el tema de Smash El Smash Ultimate me cabrea Me cabrea porque tiene mucho potencial Pero es que se queda A medias en todos A medias en todo El modo historia es repetitivo A más no poder A ver que esto es una opinión mía chavales Obviamente A vosotros os gusta perfecto ¿Lo veis? Voy bajando cuando puedas A mi no me gusta El concepto que tiene Ultimate está bien Pero es que yo siento que se queda solamente En que tiene el mejor plantel de Smash y punto ¿Sabéis? Y tiene mucho que ofrecer Y no lo han hecho No han sabido explotarlo O sea... No me han matado De abajo Matarlo si yo puedo el dejo Vale, uno menos Y dejo por ahí Vale, ese está muerto creo ¿O debería? Tío ¿Qué eres? Ahí Necesito que venga alguien a ayudar aquí abajo O sea No sé qué haces arriba ¿Qué de arriba? Si yo estoy abajo con el pavo este ¿Quién eres? Se lo han llevado ¿El será ahora? Ah, vale No sabías que eras el Talonflame No, me lo han quitado ¡No! Me han matado Tampoco de abajo Buah, este lo voy a reventar Mierda Mierda Maldito Vengar, tío Me estoy solo abajo, tío No puedo Pero vamos a ver, chavales Mor, te estás yendo a las ventas Las ventas no significan Absolutamente nada ¿Estás comparando que Como Mario Kart 8 Deluxe Es el juego más vendido Es una mierda No 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 tiene nada que ver Las ventas O sea, las ventas No comparan La calidad de un título Puedes vender mucho Voy a hacer el ejemplo De Spy y Escudo Una puta mierda de juego Y es una mierda Las ventas No significan calidad Simplemente significan Que han sabido venderlo Y punto Es lo que hay Baja Si puedes meter las 40 Antes de bajar Por el terno Pues ya estoy abajo Así que No, no, abajo No arriba Espérate Me va a matar Me va a salir Me ha matado A la mierda No siento mucho Chavales Es que a mí El tema de Smash Me ha cabreado mucho Que es lo que hay O sea Tío Tío Le estaba haciendo la ulti Y no me ha hecho la ulti O sea La mierda Suele pasar No sé Para mí Sigue siendo Muy superior El Blau O sea Pasa Laru Vale, vale Ahora En general Me refiero Personajes Obviamente Es más Se funde a todos Obviamente No Gana ahí Tenemos al Dreadnought Perfecto Como me reventan Puto Charizard El macho Me reventa Nada, nada Hernando No pasa nada Chavales Modo historia De Brawl Está en otra liga Y de Brawl Solamente Por el modo historia Se funde a todo Lo que hay en es más Es que el maldito Charizard Me pega un puto golpe Y me revienta No me jodas El emisario Subespacial Es completamente Superior Al World of Life Pero Cien veces El World of Life Es un tablero Te vas moviendo Por el tablero Y todo el rato Haciendo lo mismo Combatiendo siempre Con el mismo personaje Con la excusa De que te cambia El espíritu Pero vamos a ver Compañero Que puta mierda De conceptos Es ese Repetitivo A más no poder Por lo menos En el Brawl Tienes plataformeo Tienes historia Tienes cinemáticas En el World of Life Tienes tres o cuatro cinemáticas Y para de contar Que no tiene nada que ver La calidad que tiene El maldito Smash Bros. Brawl Con el Ultimate Eso me cabrea bastante Corre Eh que corre Que casi no te da tiempo Meterla Tío Si le estaba haciendo La maldita ulti Ya Eh tenemos al sardos Me ha hecho la ulti El antes que yo No me jodas Tenemos al sardos Ya ya Pero que me ha matado No lo sabes Baja Baja No voy a ir al medio Baja Que no me puedes meter Al medio Si le puedo Baja Si puede No me puede Tenemos que dar un trabajo Ah cerdo Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Gracias Como que no pinta A ver si hemos ganado Bueno Deberíamos Que no 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 deberíamos Porque no es Madre mía Vamos a perder No me jodas No a ver Deberíamos haber ganado ya No hemos perdido Porque nosotros Nosotros hemos Rota la del medio Pero ellos tienen Tres bases Nosotros dos Ah no Tenemos tres Vale No Tenemos tres Vamos Vamos a ver Juman Que me de igual Juman Que a ver Que si Que estas Osea Vamos a ver Estas Basándote En que en el smash Hay mas personajes Y no tiene nada que ver Que si Que te estoy diciendo Que el smash Tiene el mejor plantel Que hay en smash Obviamente Porque tiene a todos Los personajes Que ha vino Y muchos mas Pero que en el resto De modos No se puede comparar A otros juegos Como el brawl Porque es que No le llega Ni a la suela De los zapatos Lo único Que tiene bueno Smash Bros Ultimate Lo repito Es el plantel De personajes El resto Es bastante Me Estamos iguales En base Que no Juman Que no Que no Sabes por que pasa eso Juman Sabes por que pasa eso Sabes por que han hecho Una historia Historia entre comillas Medioque Con ese tablero Irrepetitivo Porque no tenían tiempo Porque a Sakura Le das dos años más Y te saca una puta Historia de la hostia En el Ultimate Lo que pasa que Como tienen tiempos De desarrollo Pues Estrujan ahí A más no poder A los equipos De desarrollo Y la joden La maldita Nintendo Sabes por que Ese Smash Bros Ultimate Está Enfocado A que el modo historia Sería de otra forma Lo que pasa es que Viene la maldita Nintendo A estrujar A los desarrolladores A ponerle fechas límite Y le das dos años más De desarrollo a Ultimate Y te tienen Una historia De la hostia La próxima entras Treco Perdona Compi La próxima entras Vale Treco Perdona Así que claro Tienes que sacar Los juegos a prisas Pues es lo que hay Igual que Xenoblade Chronicles 2 Un juego a prisas Sacado El primer año De vida de Switch Estamos en avanzado Creo Clase 2 O algo así Cinco 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 eso Cinco Seguro Cinco Cinco casi Que Cuando se penetró a World of Light Sakurai advirtió Que no es una historia Como el Smash Bros Ya lo sé Ya lo sé Tierra Pero el tema es ese ¿Sabes por qué Estaba avisando ya? Porque Sakurai Quería hacer algo El estilo Brawl Lo que pasa es que a Nintendo No le ha dejado Eso es lo que pasa Que Nintendo No le ha dejado Al igual que Nintendo No le ha dejado Hacer desde cero El maldito online Porque es que Sakurai Quería hacer el online Desde cero En Smash Quería rebotearlo Quería borrar todo el código Del online basura Que tiene Y quería hacerlo Desde cero Pero Nintendo No le dejó Macho En fin Sakurai sabía que el código De Smash Ultimate Era una basura En el online Lo quería hacer desde cero Lo que pasa es que Nintendo No le ha dejado Chavales Que van a llevar al Corfis No Tío Quería atacar al Corfis Y atacaba sin querrar a nosotros Se la han llevado Mierda Eh Primero humba Vale, vale Voy a coger ahora Está matido Bueno, da igual Está nada Buah, nos están jodiendo aquí arriba, eh No, 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 no Bueno, si es corto, ¿es verdad? ¿Qué haces aquí conmigo? Vete ahí Ah, mierda, qué procedura He matado Me ha matado Ya con la hostia Vale, voy a ir para abajo Vale, yo voy a jugar en nada Vale Pasa, David Yo ahora juego Blue Stacks con Tecle de Rata Es difícil, yo también lo jugué en la beta La beta la jugué en PC Con el Blue Stacks, pero es difícil, eh Me siento mucho, chavales A mi punto de vista es que estoy muy cabreado con el Smash Ultimate Pero es que la culpa la tiene Nintendo No la tiene Sakurai O sea, Sakurai no tiene la culpa de esto La culpa de lo que es Smash Bros. Ultimate Ahora mismo la tiene Nintendo ¿Y este es abajo, no? Sí, estamos abajo Vale Estoy cubriendo No, estoy cubriendo yo Vale, perfecto Tenemos, tenemos Dreadnought Vale, vamos para arriba Estoy para arriba, eh Vale, sube No, pues Meto Meto 30 Compo base Ok Vamos ganando Mira Perfecto Están rompiendo O sea, están rompiendo arriba Ya nos están reventando la base Necesito ayuda arriba Necesito ayuda Sí, voy a poder contigo Necesito ayuda, necesito ayuda Aguanta, aguanta como puedas Ha muerto Locario va a morir También Vale ¿Podéis, no? Ha metido, no sé por qué, pero vamos Ha muerto Vale Ha muerto Vale Eh Salmiren Debo ir a evolucionar yo En serio Voy a dejarle que mate a estos Porque venga Vale, ya Ha evolucionado Perfecto No Bueno, me va a meter un rayo Solario que lo voy a flipar El 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 maldito vulvasur Me va a meter un rayo solar Que lo voy a flipar Uff Eh, huerre Mata Eh, bajando ¿Qué tal si siente ese poder del fuego? Sí Está bastante bien Me he acostumbrado a él Greninja también está bastante top O sea Si no fuese porque la han nerfeado un poco Está bastante bien Greninja también Y Blastoise es la puta hostia, macho Blastoise se los revienta tú Uy Que reataca mal Vale, necesito ayuda con el Con el Dreadnought Que diga Deberían estar todos abajo Un poquito Estaba con el fer ahora Que me acaba de matar Cuidado Que va para abajo Que maldito teo Dreadnought Vale, se te hagan Vale, tenemos Perfecto Lo para arriba Ok Cuidado con esto porque arriba no iba a ser O sea, van directos al centro ¿Cuándo van a volver a jugar el Unite? Pero estamos jugando Cosmas Vale, está bajando el Roto Perdón, pero no viene nadie Con el Roto Eh, me matan Me matan Me matan Socorro Combatón A ver cuando Monolith de vuelta casi ¿Sabéis qué pasa con Xenoblade Chronicles 3? Que me huele a que se van a anunciar a los Game Awards Me huele que se van a anunciar a los Game Awards El Xenoblade O sea, es bastante raro que no se haya anunciado en el directo Es bastante raro que no se haya anunciado en el directo En Xenoblade Así que seguramente Bueno, esto es una apuesta mía, ¿vale? Chavales, que A ver qué hace Nintendo Yo creo que Es probable que lo anuncien en el En los Game Awards Maldito Greninja Hijo de No No me ha dejado meterlo Lo dejarán para el directo mini de enero Para finales de 2022 Nada, yo creo que se va a anunciar en los Game Awards O sea, es un escaparate bastante grande los Game Awards Y no sé qué hago Si no tenemos base aquí Más o menos vamos igual No, pero... Sí Que no rompan abajo Hay que pillar el centro Más o menos vamos igual Intento meter al 50 En el centro Si puedes Yo tengo 50 también Nada, nada Acepto, acepto Cuidado Están aquí Están aquí Están aquí Por eso, por eso Por eso No, ataques a A2 No ataques a A2 No ataques a A2 Ahora vamos ganando Perfecto Necesito ayuda, ¿eh? Vale No se hacen A2 Me da Vale, yo estoy defendiendo abajo No se hacen A2 No se hacen A2 No se hacen A2 No se lo hacen No se lo hacen Que no se lo hagan Que no se lo hagan Que no se lo hagan No se lo hacen No se lo hacen Vale, tenemos a A2 Perfecto Perfecto A meterlas Voy a meterlas El CER ahora me va a matar Me va a matar el CER ahora Como lo sabían Adiós, dame un abrazote El tema de las patentes Ya os dije ayer Que esta semana Era la semana Quiero que se va a filtrar Algo de los kits también Quiero que alguna imagen Puede salir De los kits de desarrollo Nos están reventando Sí, queda un minuto Hay que Proteger Ya da igual meter Porque vamos ganando Ya, ya, pero que vamos Que Nos están reventando Los cabrones Ah, para escondiendo No puedo hacer nada Nada, están bien Estoy defendiendo No se ven para el centro Y creo que es lo que está haciendo El CER ahora Voy No llega No Perfecto Bueno, ya está hecho Hemos ganado Vale, hemos ganado Mañana es lo de Koei Sí, mañana es lo de Koei Si no recuerdo Más mierda Va bien ¿No? Sí Está ahí Pensaba que Es tontería que vaya Sí, pero bueno Si quieres ir a meter En dos de segundos No queda No puedo No llega Vale, hemos perdido No, hemos ganado Dos ¿No? La anterior Por un poquito En mojano Pero en mojano Sí, pero vaya Igual que hemos perdido Antes por nada Sí Vale Pues éramos clase 5 No sé por qué pensaba Que éramos clase 3 O algo de eso El doblaje es muy cringe O Natale Estaba felicitando a la gente Deja de felicitar Que no es su cumpleaños A ver Felicidades Felicidades Mañana 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 ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Por la mañana es, ¿no? Gracias Juman por el host Es por la mañana, ¿no, chavales? Yo mañana por la mañana Grabaré un vídeo seguramente Y vais a encargar el streaming Ah, no Si por la mañana No puedo grabar Hostia, es verdad Bueno, pues luego Cuando vuelva de eso Agua ¿Sea a las 10, no? No lo sé No lo sé Yo a las 10 No estoy en casa ¿Cuál es la tienda? Pues a las 11 menos cuarto Pero bueno Nada, si no De igual manera Tendréis vídeo igualmente Aunque subes ¿Qué? Que pongas que vas para arriba Que me da tiempo, ¿no? Mierda No lo hemos invitado a Treco Treco Joder Ya, tengo que entrar a la página Muchas gracias, José Por la raid, compañero Thank you Ay Vamos a ello Demo Si no nos la lían Porque es que, macho Hay gente que la lía mazo, ¿eh? O sea Mierda Mierda, 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 mierda Te has matado ¿Cuántas le echas al Dread de notas? Un 89 Me pasa mazo ¿Cómo? 89 de notas Me pasa o me da a mí, pero bueno Creo que me pasa un poco, pero Se puede soñar, chavales 89 No es que 90 90 no creo que le den, la verdad O sea, es un juego de 90, sí Va a llegar a 90, seguramente no Quizás se quede en el 85 Dale Bajo Necesito ayuda con el Skirt en este La verdad Le matamos, le matamos Matamos al otro También Mierda Vamos a proliferar aquí No te vayas con ese Ya, es que nadie por el tiempo Recorre Le matamos, le matamos, le matamos, le matamos No, la voy a recuperar Mato 12 Me piro Me piro, me piro, me piro, me piro Vamos a quitarles esto y bajamos Baja, baja Baja, baja, baja Baja que te matan Te van a matar El Pikachu está aquí Socorro Estoy vendidísimo Madre mía A la verga Es que aquí no se le ocurre Porque no había nadie Solamente estaba Pikachu Ah, Pikachu solo De repente aparece 90 No le van a dar 90 Porque Xenia no tiene ningún pupino Pero Xenia es el mismo No entendí yo Bueno No se han reventado la base A verga No se han mandado No se han mandado la verga No, me matan No, pues nada Esta está jodida, macho Esta está jodida, eh Necesitamos Vamos allá abajo Vamos abajo Chacen al Dreadnought Lo van a hacer Debe estar atacando 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 Vale, si los entretienes No, me matan, me matan No les pego Bueno, sí, me mataré Se lo maté a él y ya Vamos a ver No puedo Se está recuperando la maldita vida O sea ¿Por qué se recupera? Si supones que si estás atacando No debería recuperarte Se recupera Cuando está volviendo Cuando está volviendo A su lugar Su lugar original Donde está Se recupera la vida Pero no debería volver Lo estás atacando Ha vuelto Tenemos a Dreadnought Lo tenemos No, me estoy atacando Lo tenemos, lo tenemos Ayuda, me corre Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo ha hecho Vale, ahora sí Vale, tenemos al Dreadnought Bien Lleva Aquí en medio Vale Va Ese Pikachu Como que iba por mí Madre mía Pikachu revienta un montón ¿No? Sí, al principio sí Pikachu siempre reventa Al principio Tiene ventaja Hace mucho daño Al principio Pero luego se queda desfasado A mitad de la partida Hay dos Cuidado Vale Meto 40 Perfecto Perfecto Meto a 7 Mierda 14 Meto a 7 No, me matan, me matan, me matan Vete, vete, vete Me van a matar Me van a matar Corre, corre, corre Uh, papá Hola Manuel ¿Qué es que esas patentes emparanse En una revisión no es sucesora? Pues eso ya no se sabe Hostia Vaya lagazo, ¿no? Me han dicho Madre mía Yo creo que van a ir a modelos Apple Van a ir a modelos Apple Pero quizás lo intenten diferenciar mucho Haciendo ver que es otra consola Aunque va a seguir el mismo concepto de híbrido Creo que van a ir a modelos Apple En móvil Vale, pero No se van a alejar tanto de consola Diferenciándola Para que la gente no No dude Que es una sucesora Como tal Yo creo que va a ser sucesora finalmente O sea, va a ser El concepto va a ser el mismo Es como Madre mía Vas a morir No muere, cabrón Muérete Es que no muere Buenísima Nos han matado los dos Pero han muerto Bueno, pero los han matado Hay que romper arriba sobre todo Ya, tenemos que ayudarle arriba Bueno Que se Adiós, Juman Un abrazo Ya, esta semana Toca DLCs más Voy para arriba a ayudar Vale Atención A morir Para esto Es muerto Gracias por llevarme contigo O sea Es muerto Hola Juan Vas a ser las sucesoras Yo no veo Yo no veo nada Pero Yo creo que Nintendo Eso es lo que os he comentado antes Que iba a hacer el tema este De 4K Así o sí Con la OLED Lo que pasa es que han tenido un problema Un problema que se llama Pandemia ¿Vale? Un problema que se llama Pandemia Se llaman Problemas de stock Problemas de distribución De Semiconductores Ahora con el litio Las baterías también Están teniendo problemas Y maldita pandemia ¿Me dejas un mouse para arriba de aquí? What the fuck La secuela va a salir en esta switch Vale No os preocupéis Por eso Con la verdad de igual Está en switch Hay que cubrir al Zantos Voy para allá Pero estoy intentando Pero estoy intentando meterla Que falta Voy a poner Zantos Voy a cubrir Voy a cubrir No, tú aquí se hace Zantos Macho ¿Qué hacéis? No, se lo llevan No se lo llevan No se lo llevan No estamos muertos No, no, no Está atacando Sí, que no lleguen A las dos Ya, abajo van a llegar Sí o sí No, no llego Están teniendo al medio Ojo Al medio no pasa nada Que lleguen Porque no me pueden meter Ha metido aquí Me cago en su padre No Pobre ninja macho Qué asco De que ¿Pokémon? Sí, la han roto No lo habéis Ya está Para Y abajo también la han roto Así que No, abajo la han roto Ah, pensaba que sí Se está metiendo abajo No, está perdido esto ya ¿Por qué me andan y cubriendo? ¿Por qué nos han matado? Por ejemplo ¿A todos? No vas a meter Llego aquí ¡Dentro! ¡Buff! Sí, pero vamos Que no sirve de nada No sirve de nada Porque no se han reventado No, porque es que arriba No han hecho nada, macho ¡Pah! Efe No, no se han reventado Es que no han hecho nada Arriba Bueno Llegamos en clase 5 Trico ¿Van a entrar? ¿Tú por ahí? Sí No No está En fin Si no está Trico No es que no está No está conectado No siquiera Ya, pero que he salido Vamos a seguir A ver Y subimos A Elite A ver Adiós Adiós Un abrazo Que descanses Que descanses Un rache Dos wins Si subís Dice Si ganamos dos wins Si ganamos dos veces Si El tema está en que Llegamos dos a dos Buenos días Gracias por el follow Mira Tengo un problema ahí Hemos perdido dos Hemos ganado No Déjame altar un win Por favor Si Si Lo he probado Móvil Es una mierda Que es imposible Jugar en móvil Macho Es un asco Efectivamente Es una mierda En móvil Es una mierda Los botones Tapan toda la pantalla O sea Es imposible Jugar ahí Luego hay unos botones Enormes Otras muy pequeños Venga hombre De hecho todavía No he jugado en móvil Mucho mejor Jugarlo en la Switch Yo he cogido En móvil chavales Buf Que pereza Lo instalé Juegué una partida Y lo desinstalé Que vaya mierda Lo importante es ¿Ganaste esa partida? No lo sé No lo sé Eso que no Gracias Snorlax Por dejármelo ¿Es ironía? No que me lo ha dejado Ah vale Pero si también Necesito un poquito Necesito un poquito de ayuda La verdad Me ha quitado al escorboni Me ha quitado al escorboni Mátale 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 Escorboni O mato al escorboni Estoy muerto Yo lo dejé instalado Porque se les va la vince A veces dan premios En consola Y en móvil Reclamas dos veces Dice Demo No merece la pena Da igual Tener eso Ocupando espacio en móvil No merece la pena Chavales Vamos mal El otro escorboni Tiene más nivel que yo No sé Mátale Snorlax No están quitando No están quitando Todo lo que hablen Reclamé dos veces El Pikachu De la encuesta Unos tickets Madre mía Pues a ver Estamos jodidos Aquí De hecho Nos han metido bolas No sé cómo La verdad Nos han metido Casi 40 bolas No sé por qué No te escucho Que ha habido un momento En el que estabais muertos Los dos Y he subido Pero no me ha dado tiempo Para Estoy muerto A la mierda Vale Me se han roto la base Casi Y todavía no estoy A nivel 5 Me cago en tu Macho Me tengo Un gla Métete en funga Mientras bajas Te ayudo Estoy haciéndome el audino Este Baja por el ludicolor Corre El ludicolor Arriba Pues estoy abajo Pero ¿dónde estoy yo? Mira el mapa Ya Pero que tenemos que bajar Pero que te lo cargue Pero que tenemos que bajar Que te lo cargues tú Que tenemos que bajar Digo que te ayudo Para que bajes Para que suba Te lo cargue Ya Pero necesitamos al dred ¿Qué más importante? Que ludicolor Ahí está Tú que corre Anda Sube corriendo Sube corriendo Le rompe Abajo O sea Arriba La segunda base Hemos perdido Que no Hemos perdido Hemos perdido Porque van directamente Al centro Pueden acumular Las bolas Que les llegaban No Están mal Las seis están Veras de mitad de vida Pero queremos cargar Va a ser difícil Con la sección de reyes Ahí está Vamos iguales No vamos iguales Tenemos nada más en menos Vamos iguales Y se van a cargar Nada abajo Vamos a por el drendop Vamos a por el drendop Vamos a por ellos Vamos a por ellos Recorrer por el drendop Vale Lo tenemos Vale Lo tenemos Vale 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 Lo vemos A ver si nos hacemos al rotón Entre el Norlax y yo No Como que no Ya se lo han hecho Ya se lo han hecho No No Mierda Rompe de arriba Por favor Ya voy Si me dejan No me dejan Tío Estoy un montón A la mierda Vamos igualados Más o menos Más o menos Vamos igualados Te vamos peleando Sigue así Vamos ganando Ponía ahí ¿No? Ponía vamos ganando Ahí ha puesto Vamos ganando Creo Necesita ayuda abajo Necesita ayuda abajo Necesita ayuda abajo Necesita ayuda abajo Me voy Meter las bolas No 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 Tengo cero ¿Qué voy a hacer con cero? Bajar a por el zap dos Es lo que vas a hacer con cero A defenderlo Recta final Sigue así Vale Si vamos ganando Si pero Van a cese a zap dos Me da mi Hay tres donde En la de abajo En la de abajo Me revienta el Talonflame A la mierda Buah No se ni como lo mato Mucho Vaters No hay nadie 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 Hay que defenderlo No hayatacarle El No 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 Teo No 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 Te cubro Voy contigo, eh Voy contigo No, 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 no Voy contigo Me he matado Meto 36 Meto 36 Baja a correr Meto 21 Me he roto base Nah, ganamos Está hecho También tengo 50 el Puto arte guard No conseguimos pasar La tarea de matemáticas que mocen Vale, esto ya está hecho Da igual, está hecho O sea, quedan 24 segundos No creo que nos ganen ahora Me cago en los tiempos Por favor No, 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 no Vale, vale, vale Abajo, abajo, abajo Ahí para abajo Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Iga al centro Estoy muerto Estoy muerto Vale, está cubierto No llega, no llega Madre mía Qué 3 de partida Hemos ganado por bastante Qué bueno que hay personas que se ayuden mutuamente Claro, de eso se trata Como competitivo Que subimos Otra más Esta es la nuestra Chavales Se puede, se puede Después de 20 años Madre mía Acabo de salir De paso Ya acabo de salir de paso Ah, dices lo de Hosmar, vale Limpro Para que veas aquí en United Dices lo que ha dicho Hosmar De que le pasan la tarea ¿Cómo? Ah, vale Vas a Sado Yo paso un trabajo Él me pasa otro No te gusta usar vuelo con el pájaro Hace más daño que pájaro o Sado Sí, no me gusta Prefiero pájaro o Sado Además te puede librar de un apuro Venga, todo para arriba Ala, ala Venga y dale Todo para arriba Y yo Todo para arriba Madre mía Hosmar No se te pueden olvidar Esas cosas A ver Si el cabrón lo deja Todo para última hora Todo es mal Tengo que terminar el proyecto mañana Parece español Hosmar El hato para última hora Que lo olvide No sé qué pasa Que al principio Se me queda para el personaje Y no se mueve Mientras que ataco O sea Que ahí todo pillo Ya lo voy a entregar Más te vale Con ese audino Ahí está Vente a quitarle este audino A estos pavos Vale Se lo hemos quitado creo En voz del principio Corre mucha gente A mí me pasa siempre Tiene una partida En que no me libre Eso Me he equivocado Que ayuda Verdad Vale Está muerto Que ataques al maldito Absolut Hostia No puedes atacar a la avispa Esta Colomar Yo creo que le estoy dando Para que ataque a este Vamos 14 Por el audino este A fin termine Mi trabajo de artes No sé Me da muy bien Yo soy mejor en mates Dice Link Pero Yo soy peor en mates Otro audino ¿Quieres matarlo? Eh Un co-in Voy a meter las 30 Si puedo La audino Métela Métela Corre 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 Metí Metí Verdad Perfecto Debo a la audino Madre mía El Ghastly No Ah Tiene la skin espacial Esa No El Ghastly Corre No puedo No puedo Es que Me ha matado Hola Stefan A fin termine mi trabajo de artes No se me va bien Ah bueno Ya lo he leído Ya es que Pensaba que le había escrito Otra cosa Pasa Stefan ¿Cómo estamos? Y baja Corre Vale Le dejo este Al Ludicolo Voy Vente para atrás No Cuidado Vamos a por ellos Primero Tardemos un poco más En bajarnos Al Dreadnought Vamos a por No Me he equivocado Macho Me van a reventar Porque me he equivocado Mierda Ando bien Ahí está ¿Qué tanto me recomiendan En el Ni No Kuni? Nunca lo he jugado Pablo Pues es lo que hay Nunca he jugado En el Ni No Kuni Chavales No sé Nada se lo van a hacer Ah no No lo están atacando Vale Pero ahora sí Me han reventado En cuanto he llegado Ah Venga Hasta luego Se han hecho el Dreadnought Ya Vale Vale Por lo menos Hemos roto la base de arriba No Si van a romper ellos Nada Joder Ninja ¿Me hacemos que romper aquí abajo? Hemos empezado bien Pero luego Que meta el Oye Voy a meter 8 Ya pero es que si tú me metías 8 Y vas a romper Mejor que meter al que tenía más dolor A ver Ya te fuiste O para arriba No Voy para abajo Meto 40 Esa es Lo que pasa es que me va a matar ahora creo Si me va a matar Eh pues mola la skin esa espacial No le vengas La verdad Al principio me recuerda al Reibu Y bajando Me recuerda al Reibu Al principio Cuando está Con el Haunter Un poco que si Baja 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 Y abajo Cuidado Cuidado con el Greninja Cuidado Está escapado el cabrón Muerto Vamos a perder Greninja Buah Eh Matias Muchas gracias por ese Hasteazo Mati ¿Qué pasa? El niño muerto Alguien ha dicho Reibu Digo Oli Si es que Estamos hablando De la skin del Gengar La skin del Gengar Cuando está con Haunter Parece el Reibu Pasa Mati Ahí está el Mati Oli Mati ¿Te vales? Corre No me da tiempo nada Vamos a ver Que ya está Se lo digo al Absol No Vamos Se la he quitado con la ulti Esto Ha muerto Si hablasteis Ha muerto Dicho Dicho que estás muerto Cabrón Me cago en tu padre Tío Pero es que De verdad No hay manera O sea Estábamos los dos Bueno Le he quitado el Dren No pasa nada Pasa Mary Vemos que tal Dren Daudi Y vamos ganando Así que Perfecto Vamos de lujo Sí Vamos bastante bien La verdad Hay que intentar Que no se nos lee Con la persona Y voy a subir Vale Me quedo aquí abajo Están con Zaptos Sí Están donde el Zaptos Pero todavía no parece Que le falta todavía Voy para allá Se lo quieren hacer Me desespero Me han matado Me han matado Tengo ulti Pero me han matado Me van a poder hacer Me van a Pikachu Para tu casa Compañero 50 bolas En el centro Vendían de lujo Ah Hemos ganado ya Da igual Vienen cositas Efectivamente Chavales Chavales Vienen cositas Efectivamente ¿Qué os dije ayer? ¿Qué os dije? Ponerme ahí en el chat ¿Qué os dije ayer? ¿Qué os dije yo ayer chavales? Os dije algo ¿No? Yo ayer Por la noche Os dije algo Me han matado Siendo la ulti Yo la he conseguido hacer Igual Está hecho No está hecho Como se van lanzando Nos hemos perdido No me acuerdo Porque tú no estabas Mati Tú no estabas No se lo hacen De coña No se lo hacen No se lo hacen Que no Que no Que no Que no Si se lo hacen No nos van a reventar Ya te lo digo yo Antes A ver Quizás por el TAT2 Se lo hacen Mierda Dadle un puto golpe A TAT2 Y a No se No habéis dado Voy para abajo Cobra abajo yo Van a ir todos para arriba Me cago en su padre No, no No van para arriba No van para arriba Van para abajo También No No Maldito Absol Vas a morir Vale, aquí arriba Ya no Entra más Va a meter Va a meter Vamos a meter Nuestro Machamp Vamos a meter 50 Ahí bolingas No mete En cuanto termine el tiempo Tu Pikachu Macho Vamos a ayudar A Machamp Es que haber venido Por lo mejor Bueno, vamos ganando Igualmente Cuidado Que no nos hagan La 13-14 aquí Porque no lo van a hacer Cuidado Cuidado Que no nos hace La 13-14 Mierda No sé si te refieres A... Yo os dije Que se... Os dije A parte de Mary De que se iba a filtrar algo Os dije que esta semana Iban a salir patentes ¿Verdad? Os dije Estos días Van a salir patentes A veces abajo Abajo, abajo, abajo Nada Ya hemos perdido Me cago en todo Macho Bueno, tampoco Vamos tan mal Vamos igualados Más o menos Vamos igualados Vamos igualados Vamos igualados Vamos igualados Me cago en su padre 28 Ahí hemos perdido Igualmente Te lo he dicho Pero... Esto es una mierda O sea... Están flipando Venga No se lo creen ellos La concha de tu madre Sí, sí Y el guardiobol Se llamaba Sí, el guardiobol Se llamaba La concha de tu madre ¿En serio? No me he pegado La concha de tu maponi El absurdo Joder, macho Ya no subimos No subimos, macho No subimos Del maldito experto Avanzado Joder No subimos avanzado De verdad Se lo dirigiste Vale Eso, Mary Que de... Ayer os dije Que iban a salir patentes Y que seguramente Algo de los De los kits de desarrollo Saldría Queda a ver Si sale algo De los kits de desarrollo De momento Las patentes Ya han salido Vale Las patentes Han salido Yo creo que algo De los kits de desarrollo Puede filtrarse también Esperemos si se filtra algo A ver El tema de los kits de desarrollo ¿Te lo digo? Quizás No haces Estoy hablando Es que si no te lo van a quitar Me da igual Que... A ver chavales El tema este Que no me lo van a quitar Porque ese se tiene que ir para abajo Y el otro para el medio Así que Y le he dado Y no sale Así que Eso Ya no sé Que estaba diciendo Patentes Nada Ya no me acuerdo Eso Que el tema de los kits de desarrollo Quizás es más difícil Que se filtre algo Porque están contados Vale O sea Están contados Porque los tienen X desarrolladoras No las tienen todas O sea No la tiene un número grande De desarrolladoras Las tienen Desarrolladoras Contadas Entonces que se filtre algo De eso Es más difícil Pero lo de las patentes Ya lo tenemos Que es lo que os dije ayer Os dije Durante esta semana La semana que viene Vamos a tener Algo de patentes Del 4 que hay Efectivamente Lo hemos tenido Muchas gracias José ¿Qué pasa crack? ¿Cómo estamos? Gracias por ser Utilita Su group Hola info Y amigos ¿Cómo están? ¿Qué voy a hacer ahora? Vale Vale Pero vamos a ver Ha quedado FK Tío Ha quedado FK El Dalonflame Se queda FK El Dalonflame Claro que la ha matado Lodicolo Si es que se ha quedado FK Claro que la ha matado Porque se ha quedado FK Porque se ha quedado FK Habla del Lodicolo Claro que la ha matado Estoy muerto Muerto Llegante Dime Vale No pues ya lo hemos perdido Porque está ese AFK Así que a la verga Todo A la mierda Todo Están diciendo De la parena Hola Mati Voy para abajo Ponte para abajo Voy Intentando que no me mate El Lichel ahora Evidentemente me va a matar Va por culo Si Pikachu está bien Lo que pasa Es muy fuerte al principio Y muy débil al final El problema que tiene Pikachu El principio es muy fuerte Pero al final Ese es más débil Que todos A Pikachu le vendría bien La de evolucionar a Raichu La verdad Entiendo por qué lo hacen Porque quieren hacerlo Lo más fiable O sea fiable Más fiel al anime Como tal Pero claro Tienes un problema Es que Pikachu Se vuelve débil A medida que pasa la partida No Nada Hemos perdido Lo llevo en una hora ya Hala Sí porque Básicamente hemos perdido Porque no está el Talonflame Bueno Directamente ya Ni se le ve en el mapa Sí Yo le veo Está abajo Ah vale Porque estará bajando Con el este Tiene que meter Aunque sea Raichu De Alola Dice Mary Si es una sucesora Sí O sea Es una sucesora Claro que sí ¿Cómo sería hacer ahora Con la mega evolución? Aquí no va a haber Megas evoluciones Chavales Nah Tiene que ir No rendimos ¿No? Oye Espera un segundo Nada Esto está para rendirse Ya ¿Qué ves? Es que viene Un gilipollas Y te jode la partida Un go Todas que sí Weiss Y vamos por el día Como vienen Otros gilipollas Hacerte perder el tiempo Como ya está La partida perdida Te hacen jugar Los cuatro minutos Que quedan ¿Sabes? A ver Y el T Vale ya Perfecto Hoy por curiosidad Me dice un test Guay ¿Qué tal? Mary Un test de qué? De conducir ¿Qué tal Mary? 25-30 Suspenso Pero ni tan mal Bueno No está mal No está mal Mary Eso hay que hacer No, no lo tengo Demostría en ello Estoy en ello He hecho He hecho Haciendo test He hecho 96 test No he suspendido ninguno De momento Dale Bueno Voy por la segunda vuelta Vale Desde la segunda vuelta De 96 que he hecho Ninguno he suspendido Cuando acabe los 200 Test que hay Pues si veo que no he suspendido Ningún test De los 200 que hay Bueno que de hecho Esta semana me voy a apuntar A la autoescuela Y haré los test de autoescuela Para que me lleguen ellos Que tal Aunque si voy a este ritmo Igual de autoescuela Me dirán que Ok Que perfecto Luego llegamos Si cuando dores una vuelta Te dirán Ok Este abuelo De que tenga explicación Pues si Si Está el modo Modo estudio Yo la primera ronda La he hecho en modo estudio A la segunda Estoy haciendo en modo examen Yo me sacaré el carnet Los 18 Pero como no tengo coche Ya se me ha olvidado aparcar Bueno esa Bueno es muy fácil Tienes que poner en coche En paralelo Girar 90 grados el coche Dar un poco Marcha atrás recto Y girar Para el otro lado No es tan fácil Yo creo que si Hay que ponerlo en paralelo Pero hay que tenerlo en cuenta Y la distancia que tienes con el coche Tienes que tener en cuenta El espacio que tienes Tienes que tener en cuenta Obviamente Pero si tu haces eso Te pones en paralelo Giras 90 grados el volante Pones el coche recto Y luego giras para el contrario Obviamente Echas marcha atrás un poco Y giras para el contrario Y ya lo tienes casi aparcado Ni mire ni nada En hacer la prueba A ver que tal Bastante bien Pues Eso es hacer test Todo el rato Mary Hacerte 10 test diarios Pero no dejarlo O sea porque si lo dejas La cagas Tienes que hacer test Todos los días test Todos los días Si tu quieres sacarte el carno En serio Todos los días Aunque sea 10 días mínimo Yo me estoy haciendo 30 test al día Pero bueno Es que ahí Se ha vuelto un adicto a los test Y le gusta hacer test Llevo dos días Y me he hecho 90 test De la segunda ronda Me refiero Bueno Tres días Llevo tres días Y me he hecho 90 test En tres días Pues eso Adicto Te le preguntas Que hace su tiempo libre Y te dice Si no se me olvida Si Si esto es ir de tranqui Mary O sea Yo te recomiendo Hacer esto Y luego te vas a la autoescuela Cuando quieras sacarte Lo te lo vas a la autoescuela Y como ya vas preparada Haces los test de autoescuela Y le dices Oye mira Que tal voy Puedo presentarme al examen ya Si obviamente No suspenden ninguno Te dirán que adelante Si suspendes uno o dos Tampoco te van a decir que no Si yo lo estoy haciendo así chavales Yo estoy haciendo test ahora Por mi cuenta Enseparado en la aplicación De todo test Y esta semana Me voy a apuntar a la autoescuela Este fin de semana Me quiero acabar los 200 test que hay Y este Bueno la semana que viene Me voy a apuntar a la autoescuela Aunque no es necesario Ya os lo dije No es necesario apuntarte a la autoescuela Si tu ves que vas bien Y apruebas todo Puedes ir a la AGT A apuntarte al examen Pagar la tasa Hacer el psicotécnico Ese que te hacen Y Bueno eso lo tienes que llevar Antes de hacer el De apuntarte Lo tienes que llevar hecho Y Que son 50 euros No Creo A mi me costó 25 No se No mentira No se cuanto cuesta La verdad Depende de donde lo hagas Y ya está Y luego vas a la autoescuela Vas a la autoescuela Y te apuntas Lo bueno de las autoescuelas Es que Después Para hacer la práctica Tienes que ir a una autoescuela Si o si O sea no puedes hacer la práctica Por tu cuenta Tienes que haber A apuntarte a la autoescuela Que bajes Ah Espérate que están todos aquí arriba No puedo bajar No puedo bajar Porque es que están todos aquí arriba Están todos O sea Hay tres aquí arriba Y nos están Uno El teórico la primera El práctico la tercera Madre mía Además Ese Eh Yo me saco los dos A la primera Yo Yo creo que el O sea yo creo que el teórico Lo voy a hacer a la primera El tema es práctico Voy a intentar hacer A ver si puedo Tengo diez clases Vale Con la matrícula Tengo diez clases Voy a intentar hacer otras diez Para ir seguro Quizás son muchas No lo sé Veinte clases no son muchas Te lo digo Yo quiero ir seguro Yo quiero ir seguro Yo quiero ir seguro Al examen Para no Para no tener que repetirlo Aunque tenga que pagar Más clases No quiero pagar No quiero hacer dos veces El examen práctico Ni tres Yo quiero ir a lo seguro El práctico me da respeto A mí también Pero bueno Eso es como La bici A la bici al principio Te da miedo Pero una vez que la controlas Pues Ahí la tienes Mierda Hátelo Qué hija de puta Día Lo peor es que no llegamos Nada Qué mal macho Mierda partida De verdad La anterior la hemos perdido Por un gilipollas Esta la estamos perdiendo Bien perdida Por un gilipollas Esta la estamos perdiendo Bien perdida La verdad Tío maldito Me reventa No No a tiempo Venga va Tompe abajo Es que no hemos metido Ni una Abajo por lo menos Ni arriba Vale baja y baja y Baja y Vibrando Tenemos uno Deberíamos De ir bien Maldito gran ninja Tío Asco Coche en mi caso Es obligatorio Porque no hay autobuses Aquí De esta Mary ¿Cuántos años Tenías Mary Tú? Yo tengo 27 años Y Yo tenía que haber Me sacado el carnet Antes La verdad Yo tenía que haber Me sacado el carnet Mucho antes Pero el transporte Público Aquí en Madrid El transporte Público En Madrid Hace mucho Hace mucho La verdad No pero nunca O sea Nunca está mal Sacarse el carnet Porque hay trabajos Que te lo piden Siempre está bien Siempre está bien Tenerlo Si no tengas coche Siempre está bien Tener el carnet Chavales Tío Pero es que El macho me revienta De todas formas Si es necesario Si Siempre viene bien Hay conducir Nunca está de marcha Chavales Es algo más ahí Como tener un título Que a lo mejor Luego no te sirve de nada Pero tienes ahí Algo te servirá Algún día Está bien tenerlo Es más Simplemente por el hecho De tener el coche Y ya muchas veces Tienes más probabilidad Es un plus para el currículum Efectivamente Es un plus para el currículum Efectivamente Es lo que me venía a recibir Me ha ido Y no tiene que haberme ido Me tiene que haber Quedado ahí Reventándole Al maldito Chavales Me matan Me han matado Nada Esta está perdidísima Venga A ver si votan Que sí Venga Que vote Que sí El que queda Joder Ha perdido esto No vamos a ganarlo Y lo sabes Igual Si Quien sabe Mira No hay nadie Lo he hecho Vetele como si no hubieran Mañana Van a venir O no lo van a quitar Efectivamente Es que te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Encima no está Perdida Qué maravilla Venga Hombre Pero una cosa es que pierdas Y otra cosa es que te revienten Vamos a ver Ya Pero bueno Una cosa es perder Y otra cosa es que te revienten Está clarísimo Puta mierda Juego Al piscino Van a meter a cinder Más chavales Tío Tío ¿Por qué no se rinden? Son estúpidos ¿Pasas estos trifugas Como somos Kirk? ¿Imaginan? Claro que me lo imagino Hola Shadu Sí, ¿qué nivel tienes? A lo mejor No quieren meterte con nosotros Te hacemos bajar de rango Madre mía Esto es una mierda Aún sigo llorando Por lo de la skin de Nintels El caso es que eso Los chinos y los japoneses Lo pagan chavales Más en móvil Eso en móvil Los chinos y los japoneses Lo pagan de una chavales Más en móvil con 45 me voy a Carrefour y me traigo el metroid ya hay que tener en cuenta chavales que esto el pokemon unite donde mas se va a jugar es en movil lo veis y eso prometo que esta la ganamos 10 de saúl dale caña ahi voy para arriba ahi A ver. ¿Por qué es Pokébos, Debo? ¿Por qué es Pokébos, Debo? Sí, sí, Debo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Debo. Estamos ante la mayor franquicia del mundo de los videojuegos. ¿Por qué es Pokébos? La top 1. Pokémon X lo supere, chavales. En cuanto a marca. La marca más reconocida mundialmente. Mucho más que Mario, mucho más que Mickey Mouse. Mucho más que Disney. Mucho más que Apple, mucho más que Microsoft. Pokémon es la marca más reconocida mundialmente. En lo que hay. La marca se paga, chavales. ¿Eh? La marca número 1. Sí, sí. Obviamente, eso no quita que sea feo, como dirás sus trífulcas. Quien se quita el... 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 Un Pokémon es más reconocido que Disney, chavales. Quien me quita en la jungla. ¿Oye? Qué aburre ¿Por qué creéis que los juegos venden tan bien? O sea... Si Pokémon Company no fuese la marca más reconocida en mundialmente Los juegos no venderían como venden Me mata Hoy también me va a matar Vete, 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 vete Corre Me piero, me piero Me lleva el Corfis Tenés vida, ten cuidado Sí, de hecho es la marca Es la marca que más genera dinero también Solamente con merchandising Qué flipante Eh, me reventan Voy, voy, voy O sea... ¿Por qué suben de repente todos? ¿Por qué intentan meter? O sea... ¿Por qué intentan meter ese Talonflame si no puede? Si estoy yo atacándole O sea... No sé por qué están intentando... O sea, no sé para qué vienen, la verdad Me parece bien Me ayudan Meto 27 y me bajo Bajo, bajo Vienen a por mí Socorro Mierda Encima va como la pared Perfecto Este Talonflame viene a por mí Socorro Neidito, ayuda No puedo hacer nada Vale, estoy aquí De abajo Vamos a por el tren, ¿no? Sí, espera No, me matan Cuidado, cuidado, cuidado Que no te mate Que no te mate Me matan, me matan Vale, venga, va A poder, sin ni nadie Lo cubro ¿Podéis? ¿Podéis bien? Sí, sí, lo cubro Vamos a que sobra Ya está Vale, voy a subir Yo también subo No pasa nada Mejor perder la de arriba que la de abajo La de abajo cuesta más Ya No, me matan No con el reto Pasa de arriba Vale Vale Ah Neidito, ayuda Vale No me lo quites Matitos Nurlax Ahora Voy No, da igual, da igual Bajo Identidad Y la de abajo Ya te pido Eh, yo voy para arriba Pero Mierda Me acaba de hacer el lío Vale Nada, nada Y bajando, voy bajando Oh, qué pinta fatal Me cago lo hasta Mierda Porque Nos han notado la base Y nosotros no hemos roto nada Maldito Venusaur Rompo Bajo Bajo ¿Jodeis? No Yo voy con el Talonplein Ya Tío, se recupera la maldita vida Al maldito Dreadnout Tronco Qué asco de Pokémon No, juego, juego, juego Pero no lo hacemos No lo hacemos rápido Sí, estaba dando por culo Talonplein Y ahora está en Intis Así que nada Y ahora está Lucario También Me reventa Uff Lucario muerto Dale al Dreadnout Ya está, ya está Hecho Mierda Mierda No No No, están aquí Los remonté Ya Nada Veis Ah 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 Ya, está ahí, nada, pero estaría. Dios, maldito Blastoise. Creo que van a atacar a él, no le están atacando. Hay tres arriba, así que... ¿Alguien me ayuda? Mierda, viene el lugar. No, van bajando uno. Ah, vienen, vienen a... Hay dos con Zapdos. Me están reventando. Aparece con ocho. Puto Ninetales, me cago en tu puta madre. Cinco. Así de claro. Cabrón. Tres, dos, uno. Por eso, venga, va. Mira, te voy a bajar. He muerto. No, no, me te voy a bajar. ¿Por qué es tan injusto el puto juego? O sea, ¿por qué es tan injusto? Nada, me ha matado. Vale. Joder, tío. Solid razon. Bueno, pero se me abandona. ¿Qué? ¡Derrota! Nada, esta es el último es fatal. Mati quiere unirse... Si se une Mati necesitamos a alguien más. Ya. ¿Quién es insegure, chavales? No deja un llamado. Si, esta dentro. Si, esta dentro. Si, esta dentro. Si. Si, esta dentro. Si, esta dentro. Si, esta dentro. Si. Si, esta dentro. Si. Si. Si, esta dentro. Por cambiar un poco a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Pikachu? ¿Qué pasa con Pikachu? ¿Qué pasa con Pikachu? de Pikachu tipo que tienen la skin esa me lo han regalado con el móvil no, yo lo había visto así grande déjela bueno, no está mal, la verdad no, 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 no no, 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 no listos listos jala, yo sublo, claro que suba alguien, porfa ¿cómo subes? meta por las pones no, es que no hay lugar eh, jose, ¿qué pasa? ¿dónde crees? hijo y amigos me retiro, descansen y nos vemos en el próximo ya no te vayas a la mierda de Corfis a la mierda de Corfis va a ser señores, dos arriba y dos abajo dos arriba y dos abajo sí, ahora le ha quedado un puto golpe, macho, le ha quedado un puto golpe ya ya eh, no me da cuenta, mierda mata mira, que va dejando farolillo mira, que va dejando farolillo ¿por serio? va dejando farolillo va rápido por el carry no, baja no, no, chavales atea al Corfis del hombre lo está haciendo Warthog no no me refiero al de abajo al de abajo corto bajo bajo, bajo, bajo y todos abajo, chavales todos abajo todos abajo, ahora mismo ¿eh? me ha matado y abajo se te deshace ¿qué haces por los dos? todos abajo, chavales todos abajo, chavales me doy 30 30 90 vale, vamos a por el Dreadnought chavales Dreadnought a tope no sé si me lo hacen así si yo entiendo vale, vale perfecto lo ha hecho vale, vamos a las posiciones de antes chavales las posiciones de antes y de vuestra posición inicial voy a base vale cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí que nos maten vamos a cobrar el Rotom vamos a cobrar el Rotom mierda mala liamos vale 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 como menos ahí va a matar mierda ahhh vale, se va a hacer el Rotom este mierda bueno, no pasa nada vamos bien vamos bien vale, chico vais bien arriba pero el chico ya se ha ido mmmm voy a subir y a ver si puedo ayudaros y meter las 40 gradas talonflame muerto bueno habréis trabajando en verdad ya vamos para abajo todos chavales vamos para abajo todos abajo todos abajo estamos todos arriba vale, vale, vamos a por el Dreadnought vale, vamos a por el Dreadnought chavales Dreadnought y a tope a meter bolas ¿lo tenemos? si lo tenemos perfecto queda es con las bolas un poco no me ha matado me va a matar me va a matar me va a matar este Blast Toys dale 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 no, ya no lo ves a ver, no puedo vale es que no ves como aguanta voy para arriba corre a ver si puedes ir por la voy a intentar meter arriba lo dudo la verdad voy a intentarlo no meto arriba ni de coña vamos c- me ha matado pero si voy por el carril lento vale, meto meto, meto meto oh, papá madre mía los tres de cator de que le he toic Metió ahí de milagro Pero he metido Mierda, estamos todos arriba Pasa nada Bueno, si pasa que está metiendo el maldito garcho Nada, no se ha reventado No, está bien Nada, no, tampoco tanto Tenemos que romper la base de arriba Y meter abajo Si reventamos la base de arriba, vamos bien No se ha quitado el roto Vale, vamos Mete, mete, mete bolas Pasa el roto Pasa el roto Donantes, macho No Tío, si es que es en el ultimo me pueden dar No, no Hay que romper, hay que romper Joder, macho Es que tío, la última es para donde le da la gana La del total 11 Apunta con el derecho Que sí, que apunto, pero se va para donde quiere Vamos a poner el campo Vamos a poner el campo Ya hemos perdido Ya hemos perdido, chaval Corre, 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 corre Vale, aquí hemos perdido Vale, aquí hemos perdido Nada Que es imposible pararlas Cuando tienen una en este Pues ya la meten de una Ya, cuando tienen alfaltos hay que ponerse Just antes de De las bases Para impedir que llegan Pika chuu Pika chuu Bueno Vámonos Hasta aquí Bueno chavales Mañana nos vemos Que descanséis Y todo eso Hasta mañana Ya, hasta mañana chavales No les doteis Bye bye We'll be right back Bye 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 Gracias por ver el video.